hola que tal fans del kpop como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a otra nueva reacción hace unos días que no subíamos pero bueno si están al pendiente de las redes sociales ya les sabrán por qué pero bueno estamos de regreso con las reacciones y no hemos reaccionado al vídeo musical de me he estado mega mega ocultando de los spoilers y rose tiene algo ella ella tiene algo no sé qué tiene que me encanta no es mi bias de blackpink pero no sé cómo explicarlo no sé qué qué es eso entonces está muy estamos listos y pues este vídeo musical lo anunció prácticamente nada más con unos días de diferencia entonces pues nos esperamos y estamos aquí con esta dirección estás lista vamos a darle una dos tres mucha pluma de la cara se ve cara ay no está muy triste la muchacha me gusta mucho que la haya puesto y aparte le pusieron pequitas como para darle ese sentido de inocencia él a a ah quién le hizo eso a rosé la ¡Ay no manches! ¡Qué hermosa! ¡Se vi! ¡Ay qué bonita! Me gustan mucho esas gotas. ¿Esos videos salieron en el concierto? Creo que salió un fragmento del video, pero no salió el video completo. Creo que hasta ahí salió el video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!